Arriba esas palmas, último día de febrero y acá estamos para repasar las noticias destacadas de los últimos 7 días Se descompusieron, mirá, 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 mirá Se cagaron todos, ah, se cagaron todos, mirá, 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 mirá Para que tenga y para que goallen Este es el video del momento del choque, inmediatamente después del choque Fíjense que se habían disparado las alarmas de los autos que habían sido víctimas también de este choque ¿Esa es la mujer, la conductora? Esa es la mujer, está muy nerviosa, está muy sacada Escuchemos Le está pegando al policía Le pegó a casi todos los que estamos acá, creo Le pegó a todos, dicen que está grabando aquí ¿Por qué no la reducen, boludo? Policía, ¿por qué? Le chocás a mí, que le chocás a mi Ahí están también otros propietarios, ¿no? Dicen que estaban grabando, ¿no? Sí, sí, sí Ya, hay una... Lo que pasó con los que se robaron la cerveza bajo el agua, ¿vieron la noticia esa? Sí, sí, sí No, poneme la noticia, poneme la tapa Es espectacular Ponemela, mirá Mar de Plata Ladrones bucearon para robar 600 litros de cerveza que estaban macerando en el fondo del mar Es genial Una marca de cerveza Es genial Empezamos con una buena noticia en materia educativa Ya que el municipio de San Francisco donó el terreno para la futura construcción del CRES Que estará ubicada en la misma manzana de la actual sede Una buena noticia que va a repercutir de manera positiva en los jóvenes de la ciudad y de la zona Que se van a sentir más cómodos al momento de estudiar, de ir a la universidad Y también pensando en el corto y largo plazo se van a sumar más carreras Así que a pleno Tendría unos 3000 metros cuadrados este nuevo lugar y lo comenzarían a construir este año Por otro lado, así era el momento en el cual los funcionarios visitaban e inspeccionaban este lugar Que se va a centrar específicamente en Belgrano, esquina Honduras Y con la particularidad de que hay mucha presencia femenina Esta semana fue un punto de inflexión hacia la nueva normalidad Porque comenzaron a aplicar la primera dosis contra el coronavirus a personas mayores de 70 años En esta primera ocasión se dieron 780 vacunas y ocurrió en el superdomo de la ciudad Entre paréntesis le encontramos una función útil al superdomo Que bien, que bien Lo que sí hay que destacar es que un alto porcentaje de los adultos mayores que asistieron Se mostraron conforme con el proceso de vacunación, con la organización, con la planificación Y esto enhorabuena Porque es un precedente para la ciudad Y de aquí en adelante se van a venir diferentes etapas de vacunación para diversos grupos etarios Y que haya sucedido de manera correcta La primera es bueno y es motivacional para lo que se viene Pero, como no todo lo que brilla es oro El legislador Marcelo Cosa denuncia una nueva lista de vacunados VIP en la provincia de Córdoba Según se detalla, serían más de 500 los privilegiados políticos Y muchos de ellos de la ciudad de San Francisco Se destacan Carlos Berrosa y Rodrigo Bufa Estas dos personas se integran en el gabinete de la Municipalidad de San Francisco Y obviamente que fue muy polémico Porque ninguno de los dos son considerados como personal estratégico Y seguramente en una avivada encontraron la posibilidad de vacunarse Y lo hicieron Otro que se nos cae de reza en la cara es Horacio Rodríguez Larreta El jefe de gobierno porteño se tomó una semanita de vacaciones Como si estuviese todo perfecto En un avión privado se fue para Guzios en Brasil con su familia Y mientras tanto, la ciudadanía Quedate en casa, cuídate del virus Si es mejor, no salgas a ningún lado Pero el tipo número uno de la ciudad de Buenos Aires Se fue de vacaciones Clavó un avión privado Perfecto Un puente colapsó en la Ruta 40 A la altura del kilómetro 48 Sobre Luján de Cuyo, en la provincia de Mendoza Y según información brindada por Defensa Civil Fue producto de las intensas lluvias Que terminaron afectando las bases del puente Y eso fue lo que originó la ruptura Pero la buena noticia es que no hay heridos Porque sucedió en horas de la madrugada Donde nadie transitaba Y por último, apareció el anillo del expresidente Carlos Saúl Meren Lo entregó la familia del enfermero acusado del rojo Hasta acá llegamos con las noticias destacadas de la semana Gracias por estar del otro lado Si te copó el video, dale like, suscríbete, comenta Difundilo por donde tengas ganas Porque de corazón que se va a agradecer Gracias, que tengan unos lindos días por delante Y nos reencontramos el próximo domingo Chau